Eso de que tú sabes que estás cantando mal, pero te hace gracia porque es fatal, es horrible. Así me gusta a mí. ¿Qué micrófono me gustaría tener? Pues no lo sé. Grandes chicos, grandes chicos, que sois los fucking bows. Os quiero mucho, a todos y a cada uno de vosotros. Os mando un corazoncito y un besito en la nuquita. Nosotros estamos casados con Dios. Javi, capé, X100, fiesta a... Muchísimas gracias, Javi, por eso, tío, y todo el fiesta. Ya no hay árbol. Eso se ha que olvidado. Yo me he equivocado, yo cogí una caja de mierda. ¿Una caja de mierda? ¿Qué? De encima la tela, que adelante. Pues la pillo. Ya, pero cuidado, que me cazan, y esto, que me cazan, tiene que ser esta gente aquí. Una caja de bala ahí que no puedo llevar, yo llevo una. Ah, no. Bueno, esto se coge rápido. Contrato completo. Se ha autorizado el pago. Menaza dos. UAV aliado encima. Vienen de uno en uno. Mejor. Pues sí. Crackeado, ha batido. Yo pues sí, pues se lo mira en la cara. Un poco de abajo. Había un poco de abajo. Hot man. ¿Tienes fracas sin una caja hacia acá? Sí. Vale. Coged ese blindaje, ¿no? Mierda, se nos ha acabado la UA. La arriba. Coño, no lo veo. Yo me estoy alejando de vosotros, que a mí me ven. De allí. De morado. No, sigue en morado detrás. Y en azul. Veo el de morado detrás. Y yo se abrió para la del chat. Vaya, vaya, vaya buena vista que tienes, titán. Cuidado, que te viene uno. Marcado. Yo estoy muerto ya. Que no, que no. Me vienen todos a por mí, ¿eh? Estoy aquí al lado. No, no lo veo. Ha batido uno, me mata el otro. Y me remata, ¿vale, señor? Qué pesado eres. Vale. Es que no puedo representarlo, Flor, porque me escucháis entrecortado cuando grito, pero... A uno más, Tyson. A mí me gusta chillar. ¡Ah! ¡Empieza la pelea! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Flaqueando! Equipo. Pesado, tío. No paraba de correr. A mí no me sale la cuenta. Ahora van a luchar. Dos muertos. Este de aquí y el anterior cuatro. ¡Me toca! ¡Pero no! Que no, que están dos equipos. ¿Cuántos habéis matado? Yo a nadie. Aunque juraría que mataste a último, pero no he matado a nadie. No diría nada a la banda. Bueno, no sé qué dicen. ¡Hola, nano! De aquí y volver al frente. Si pierdes, será tu final. Demuestra que todavía puedes luchar. No me gusta nada esa arma, tío. No veo una mierda. Ahí viene. ¡Hola! ¿Cuál soy yo? Vine a protegernos. ¿Has visto? Va a haber un revivir. Es lo que hay. ¿Pero dónde está mi cuerpo? Que no me encuentro. Por aquí, ¿no? ¿O no? Estabas en la trinchera, por ahí. ¿Muriste así? Por ahí. Ah, sí, es el curso. Justo donde estoy, ¿dónde estoy? Yo no sé qué trinchera era. Una de esas. Ahí está. ¡Toma, hijoputa! MQ Oporto Chirret. X1000. Doy fe que le gusta gritar XD. Correcto, para saberlo, tenéis mis alertas para saberlo. Muchísimas gracias, Oporto, por esos pilbitados. Esto es poseído, esto es loco, estás borrachoso. No, pero que tengo el bug ese de que veía otro dinero. Ah, que... Vale, yo lo que veo son guachos pegándose desde aquí arriba. No, nada. ¿Qué es de visita? ¿En serio qué está pasando? ¿Estáis borrachos? ¿Habéis quedado para PP? Son dos equipos ahí en verde. Creo que le están disparando a un avión que la ha pasado por encima. Yo le estoy disparando, pero no le estoy ni sin querer. Eso salga muy bonito, no le have ni sin querer. Cinco placas aquí, ¿vale? A ver dónde queda nuestra caja. Yo, 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 que no tengo. Nuestra caja con otra. Son dos. Oh, balas también. Esto es genial. Tiene una posición de merda. Merda. Sí, si ha caído nuestra caja. Con los tipos de arriba, nos tiene a ti, ¿eh? Sí, vienen para acá. Vienen para acá. ¿Saben que estamos en la caja, eh? Vienen por aquí, por el bosque. No, he visto uno por ahí. Cojo el arma, porque si no... No voy a hacer una negra. Te remato los dos abatidos. Bueno, iba solo yo, tranquilo. Bueno. Ataque aéreo de precisión, aliado en camino. Mucho cuidado. Detrás, detrás. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Sí, ya. Vamos a la caja. Nosotros portamos casados con Dios. Oh, enemigo. Javi, capé, Xchirret, X200, la mejor de Twitch S&D. Vamos, bueno, podemos esperar que la liquidación se den un rato, ¿no? Que me emociono, muchísimas gracias, Javi, por estos dos intermitores. Y muchas gracias por todas esas cosas bonitas que me decís, chicos. Os quiero un montón. Y os mando besos en la nunca, aunque no los queráis. Nemi, para vosotros. Y por aquí, sí, comprando tranquilamente, ¿no? Vale, dos cosas. y sé por favor cuídate mucho estate bien vale espero que estés genial uno de los que hemos matado antes ha vuelto ataque ataque y estoy segura de que de que estarás bien vale tú cuídate mucho y nada poco a poco las cosas pero menudo y yo ha entrado dentro sí el coche por izquierda trabajador de coche son de otra guerra sí otro coche Se mueve mucho más que el Abren, tío. Los putos coches están hechos mal. Es la segunda vez que me pasa. Todo está hecho mal en este juego. Qué susto. Teníamos aquí abatido. Tenemos chuli máscara por si no lleva ahí. ¿Llevo? Se están pegando ahí, eh. Plink de acción en la marca naranja. Voy parado. ¿Cómo está la cosa? En la fortaleza hay un tío dentro pegando de tiro a uno. ¿El de la fortaleza? Polinesios. Es rápido y veo tío en orbital, ¿vale? U.A.V. enemigo en activo. O sea que no soy tipo de coge mis cosas. Yo estoy aquí, eh, Tyson. Lo que pasa es que, claro, ahí arriba sí que hay gente. No me deja marcar. Y arriba había gente. Antes. Sí, es el que se coló antes. Está abajo, no está arriba. Vale. Estaba arriba. Sí, sí, es que había gente arriba. ¿Cuánto? Espérate, estoy yendo, eh. Espérate. 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 Espérate, espérate. Espérate, espérate. Que no se levanten, que tienen las escopetas rotas. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Espérate. No te preocupes. Te recuperarás. Tenemos equipo a la derecha, y luego ya no hay más gente hasta la grúa del fondo. O sea, iría yendo para allá. Uy, la PPSH es una mecos. Sí, claro, ten. Está gratis. Ah, que está gratis. Da igual, llévate esto. Por si os morís, coño. Me he visto remazado, macho. De repente, cuando he visto que el tipo llevaba la misma escopeta que yo, y me ha dejado sin placas, digo, uff. Ya estáis. Gracias a Dios nos llevaba las municiones incorrectas. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. Pero si la tienda no está aquí. No está la tienda. Hay una caja de balbas. ¿Pero qué haces sol y sargento en otra punta? Sargento, vamos a cortar aquí. Mira todo lo que va a venir por ahí por la marca azul. Cuidado que tiene uno por ahí, sargento. Es un paracaídas. Ah, vale, vale. Mi idea era tirar pa'lante pa' coger la grúa rápido, demorado. Os marco el punto de encuentro. Aguantamos. El problema de este mapa es que aguantando afuera siempre te vienen 500 de dentro y te matan. Un enemigo de clientes por la zona. Mucho cuidado. No se equivoca de tienda. Me reviví pillado. Estás metido en el túnel. UAV aliado encima. Dadles caza. Gente aquí delante mía, eh. Delante de Zemba uno. Sí. Cuidado, Frank. No te puedo cubrir ahí, eh. No veas de delante. Que no está. Ah, es invisible. Joder, de verdad. Yo aquí buscando y digo, ¿dónde está? Camper está solo ahí en la tienda. Ya, subiendo, subiendo. Cuidado. Cuidado, Camper. Ha partido el de cerca. Y el de lejos no le veo. Ahí. Azul. Vale, sí. Cocha por mi derecha. ¿Me pongo placa? Me disparan de arriba. No me dio la baja del de aquí. Se puede resear. Cuidado, eh, Camper. Vale, me ha dado la baja ahora. Le han matado desde arriba al de azul. Se pira el coche. Y el de azul… Ah, vale, el de azul está muerto. Tenéis que salir de ahí, eh. Ya. Voy. Salgo. Vente, Camper. Vale. Este tirador es tío. Vale. Que a ver, hay que cortar. Me habías dicho que cortar, ¿no? Sí, pero no… Tampoco soporta de ser pegados a ellos. Los recibidos. Llego por el flanco, Sargento. Coño. No, que me llegan a mí. Huyo. Hay otro, eh. Madre mía, tú. Menudas deleteadas pegas con eso. Madre mía. Vale. Otro equipo, otro equipo. Otro equipo, otro equipo. Verde. ¿Me puedo enplacar? ¿Me puedo enplacar? Me he reposado para atrás, que me han puesto aquí mismo. Uno me ha tocado. Bueno, bueno. Ya estamos. Hijo, que me ha tirado de tres balas, loco. Cuidado con ese. Cuidado con ese. Cuidado con ese. Cuidado con ese. O sea… Hola. Retirada, retirada. Vámonos, que ese no me gusta nada, eh. Flipo. Me ha tirado de tres balas. A mí también. Tres balas. Tres balas de incendiarios a más, eh. Y la incendiarios no hacen tanto daño, por favor. No, 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 no. Ese arma no hace tanto daño, eh. Y sin fallar a la cabeza. A ver, entiendo un cañón que nos quita el camp. Es el que llevo yo. Me ha pegado las tres balas seguidas en la cabeza estando… Pero no, escúchame. Escúchame bien. Vas a estar bien. Vas a volver. Vas a estar genial. Coge toda la fuerza. Que te hemos mandado y para adelante como los de Alicante. Es el puto amo. Ya sé. Creo que les he visto por aquí saltando por las piedras. Nos viene flanqueando. Nos viene flanqueando. Lo tenemos aquí en verde ya, eh. Marco el punto de encuadora lanzada. A ver si eso. No lo he dado. Mierda. Esa destruidora me ha impedido verlo. Me he bajado aquí. Me he bajado aquí. Me he bajado aquí. Me he bajado aquí. Me he bajado. Me he bajado. Coño, ven. Sigo bajado. Cuidado. Me he dicho que ve mucho. ¿Me ha batido? ¿Muerto? ¿Quién queda? Por placa. Por ahí, por azul. No. No lo veo. ¿Muerto? Sí. Para puyos. Mi Dios. No ha dejado sus flacos, eh. Nueva zona segura resaltada. Tomás. Tengo dos. Para la derecha. Vamos para la derecha. Veinticuatro segundos. Sí, vámonos. Detrás, 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 detrás. Ahí está. Son más de uno. Son más de uno. Crackeado uno. Son dos mínimos, eh. Otro. Otro tío. Se vuelve a tirar. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre, tío. Ahí va el otro, tío. Un placa. ¿Uno de ellos está más arriba o...? Me dispara, me dispara, me dispara. No lo veo. Está por allí. Placa. Te pilla el gas. No. Pero... Te pilla el gas. Un placa. El de la pareja diaria, creo. Sí. No, otro. Placa. No veo nada, camper. El de abajo de morado justo. Hostia, me han cegado. No sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo, eh. Muerto, 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 muerto. Uff. Una placa tenéis. Qué ansiedad. Una. Toma. Me habría hecho. Gracias. Eh, yo voy a tener una caja de balas casi que ya, eh. Yo tengo una. Vale, vale. Yo llevo otra. Contacto establecido. Un bala y un lanzable. ¿Dónde hay una tienda? Uff. No hay tienda, olvidaros ya. A mí ya no os podéis comprender toda la partida. Ahí delante hay una tienda. No, esa tienda no podéis fijar ni queriendo. Os marco el punto de encuentro. ¿Por dónde esa tienda? Bueno... Esa tienda es un suicidio ahí en medio, eh. Ya. Ya, pero bueno. No, no me contáis que suicidios van a matar de mis opciones. Quedan 20 enemigos. Vamos, vamos. Montamos aquí arriba. Es que esa tienda está llena de gente, ventanas de todo. Mira, ves que hay gente en esa casa. No, no. Uy. Intenté ganarlo. Uy. Intenté ganarlo. Ahí, olvidaros. Dejar de disparar. ¿Veis la corona? Por la derecha, chicos. Ah, por la derecha, la corona. O menos la corona. Y entrar en zona que tenéis ahí zona. Si pilláis cobertura ahí al fondo, ganáis. Esa corona tiene que morir. Voy a marcar aquí que hay un equipo naranja. Marco el punto de encuentro. A la corona, saca la corona. Seguid rusheando, seguid rusheando. No, el tenéis que avanzar. Si termina la corona y caen en la caja de armas… Malo. Va por la orilla. Sí. Lo tiene, camper. Sí, mira. A ver si ya va. En las piedras. Detrás de la caseta. Toma. Has eliminado, loco. Mira a ver si esa piedra está dentro. Sí, verde está ahí. Incluso la isla esa. A ver. No, pueden dar desde más a la derecha, no. La isla no. Porque está dentro todo eso de ahí. El fondo está ahí. Gente es morao. Gente es morao. Pues… Brackeao. Ah, no traviese esa mierda. Buscar buenas coberturas, chicos. Que estén dentro de zona. A ver. La casa al lado de la caja de armas está dentro. Pues tenéis que reponer balas y esas cosas, ¿eh? No, I'm fine. Es una esquinita y luego tenéis piedras ahí en la orilla. Vale. No es mala idea, ¿eh? Porque tenéis que reponer munición. Tiro balas. Los demorados. Los demorados. Los demorados disparan. Los demorados y queda la zona segura. Y la nueva zona segura… No, no, no hay que favor opierta. Pongo placas, cuando quieras muñeco, gracias. Irnos cubriendo con la orilla del agua, ¿eh? En el agua, si se metéis a morir, hay piedrecitas, ¿eh? Si, bueno. Mejor que han descubierto. Se han descubierto por ahí, arriba de los chas. No te veo. Tienes un aéreo, Zen. Tienes un aéreo, Zen. ¡Tienes un aéreo, Zen! Ahora coger posición ahí dentro. ¡Ahora, pa'lante! ¡Yo tengo otro! Se van a cagar. Yo no tengo placas, eh. Sí, yo tampoco. Cuidad que todavía se pueden asomar de morao y darlos. El enemigo todavía sigue con el enemigo con vida. Estoy mirando yo pa' morao. Estoy mirando pa' azul. Mira abajo Zen, por si abajo sube alguno. ¿No veo nadie en morao? Sí, Kapper dice que saltan a los B. Y los de morao han tenido que saltar porque lo veo azul. No sé dónde están los de morao tú. Los de azul yo no los veo. Aguantad, 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 que se peguen. Objetivo en la vida. Vale. Bien. Cuidado por el orillo del agua. Por el camión del agua, del barco ese. Uy, no sé si he visto... ¡No! La derecha en rollo morao no está. Bueno. Vale. Ok. En el barco. En el barco, sí. Ya. Joder, cómo dispara la peña tú. Camper, el sargento muere. Tenía una en el medio. Sí, píllame el ataque. Píllale el ataque, sargento, que está en cadáver. Nos queda uno, soy dos pa' uno. Pida el ataque ahí al barco, coño. Mira, la derecha. Mira, la derecha. Mira, la derecha. Ahí, lo que hay por la izquierda. Mata a la derecha. Buenísima. Yuhuu. Yuhuu. Fue buena tira, ¿no? Espartacus. Ole, ole los caracoles. ¿Cómo? No dacus assim o no? No dacusy...